Ya va amaneciendo y no tengo sueño Se pasan las horas y los días enteros Abriendo botellas me vienen recuerdos Y aunque tengo todo, no es del que más quiero Mi carnal el Willy te fuiste primero Recuerdo aquel día cuando te perdí Llegué al funeral para despedirte Rociaba tu caca con una bucanas Tu cuerpo sin vida, rápido se enfriaba Temblaba de rabia al ver que te alejabas El mundo da vueltas como he batallado De niño en la tienda empacaba mandado A que limpia vidrios no vale a un centavo Pero ahora mi suerte de todo ha cambiado Me metí al negocio y aquí ando chambeando Con la suela roja yo doy paso firme Un Rolex de oro elegante al vestirme Me gusta enfiestarme con los camaradas Champán del más fino, lavada y bucanas La música en vivo y dos que tres damas Una superona traigo bien bajada Son once chinitos que cuidan mi espalda En mi día no duerme recuerden plebara Que no soy maldito, tampoco angelito Pero si me ofenden mi super no falla El negocio es firme y sigue pa' delante Yo sigo creciendo y no pueden pararme Quisieron tumbarme y logré zafarme Mi carnal el pino no quiso cantarles Mi gallo más fino se portó a lo grande Whereas Asusta Andás Y Y Y Y Y Y Y Gracias.